¿Qué tal mi gente? Posible ruptura bomba entre Yaisa y Ginés y es que yo creo que lo que queda entre ellos ya es simplemente una mera relación laboral y es que según vemos aquí, os lo voy a poner para que lo veáis, él se fue con su familia tras la gala de superviviente y Yaisa se fue sola, ¿vale? A ver, yo puedo llegar a entender que claro, te vas con tu hija y tal y cual, pero no sé, en el hotel lo lógico es que tú estés con tu novia y tu familia, bueno, cenéis juntos, pero que lo lógico es que te vayas con tu novia, que se va sola, digo yo, no lo sé, cada uno que haga lo que quiera, pero hombre, tus hijos, a no ser que tuvieras niños chicos, ¿no? Pero tienes una hija mayor, tienes tus padres que están ahí todos juntos y tal y cual, no sé, a lo mejor hubiera optado por, la acompaño a ella al hotel que seguramente vayan a estar en el mismo hotel alojado, seguramente o muy cerca Creo que se les pone el mismo hotel para todos, creo, ¿eh? Entonces la hubiera acompañado a ella que va sola y le digo a mis padres y a mi hija, oye, cuando lleguemos al hotel, me ducho, cenamos juntos y ya está, ¿no? Lo lógico, ¿no? Vamos a ver porque en este momento vemos que Jaiza va muy alejada de él, vale, va muy alejada de él, de Ginés, sale primero ella y luego él sale con su familia y se va con su familia, que ojo, que lo entiendo, ¿eh? Y me parece casi lo más acertado, pero es cierto, es cierto que la cosa está rara y esto a mí me huele a ruptura Porque yo creo que Ginés, en un estado normal, se hubiera ido con Jaiza del tirón Del tirón Bueno, ahí lo saludan Y ahora aquí un poco más adelante, ahí lo vemos con Diego despidiéndose Y bueno, ahí me imagino que limando aspereza, ¿no? Hombre, yo es que pensé esto, lo otro, lo típico, tal, cual Y bueno, aquí yo es que, ya os digo, yo no me fui mucho de José Antonio Avilés, José Antonio Avilés dice que coincidió con ella en el tren, que iba sola Que le hacen falta liquidez y que no entendía cómo esa misma noche se habían reunido Se habían reunido los representantes de ellos De ellos, porque por lo visto se han comido los pocos ahorros que tienen, según le había contado Jaiza en el tren En el AVE o en el tren Y los pocos ahorros que tenía Ginés, ¿eh? Ojito Y por lo visto, en vez de ese, de lo que estaba criticando José Antonio Avilés Que la hoja de ruta de ellos era quedar con los representantes, que era más importante, que estar con la familia Para la hoja de ruta de qué es lo que van a hacer después de Superviviente Claro, tenemos que entender que lo que queda a partir de ahora son cuatro semanas de Sálvame y de Sálvame y de Viernes de Luz, ¿no? Y de Socialité y hay que exprimirlo, hay que exprimirlo porque ya luego no sabemos si los van a llamar para el programa Puede ser que lo llamen para fiesta, para fiesta yo creo que sí Pero para el nuevo programa de Sandra Varneda lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado Con lo cual entiendo que no sería el mejor arranque de Sandra Varneda si no quieren montar un Sálvame ¿Me explico? Sobre todo metiendo a Yaisa Entonces, claro, yo la información de Avilés la cojo siempre con Pinsa No, lo siguiente, es mentiroso compulsivo, ya sabéis cómo es Pero bueno, lo que sí es cierto es que, oye, es raro que hayan Se hayan ido separados a sabienda de cómo es Inés Que está a tope con Yaisa y que quiere estar con ella Y es raro que, hombre, que no le hubiera dicho Oye, me voy a ir con ella que está sola Y luego cuando lleguemos al hotel, vale, simplemente el trayecto Cuando lleguemos al hotel, me voy con ustedes ¿Vale? Una chorrada No que al final la ha dejado sola No sé, puede que hayan roto No lo sé Le han hecho una especie de mini entrevista Por videollamada Y bueno, la ha dejado ahí un poco en el aire, ¿no? Como que eso es un circo, como que está un poco cansada En fin, no ha dicho ni que sí ni que no Pero claro, ya empezamos a ver cositas raras Y ahora ya podemos empezar a ver a funcionar la maquinaria de Yaisa y Inés No sé si es Inés como tonto útil Es decir, si él está al tanto del montaje O simplemente está siendo usado por Yaisa para ganar dinero Eso es lo que no me queda claro Si él está metido en el ajo o no Así que nada, mi gente Déjenlo en comentarios ¿Qué pensáis vosotros? Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo Saluditos Saluditos